Estamos en la parte final de lo que es esta obra, bueno, realizada por el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia, y que, bueno, con el apoyo del municipio, en lo que se refiere justamente a distintas actividades que se realizan en materia de trabajo. Un 90%, como te lo dije anteriormente, ya estamos en la etapa final de esta obra, que seguramente en las próximas semanas se va a estar dando a conocer la inauguración, justamente, de este Centro Integrador Comunitario, que va a beneficiar mucho a la gente del barrio San Antonio, en las zonas aledañas, y que, bueno, era una materia pendiente justamente de esta gestión, como también justamente por parte del gobierno, que, bueno, ha decidido reactivar esta obra a fines del 2020, calculando más o menos la primera quincena del mes de noviembre, y que, bueno, ya está en la parte final, ¿no? Está en la parte final, ya estamos, bueno, ya ultimando los detalles, ya se ha realizado la pintura, el trabajo de pintura completo justamente del edificio, como también, bueno, se estuvo realizando los arreglos de los sanitarios, ustedes lo podrán ver en las imágenes, y que, bueno, también lo que ya tenemos entendido es que la próxima semana ya estarían llegando las puertas y las ventanas, ya justamente para hacer el cierre completo. La verdad de que, bueno, desde ya ver este edificio ya en estas condiciones, ya realmente da un aliento, da una alegría de los vecinos justamente, porque, bueno, todos los servicios que se realizaban en la municipalidad, seguramente que se van a estar trasladando aquí al centro integrador comunitario, y, bueno, no solamente en el plano social, ¿no? Sino también, seguramente, que actividades culturales, cursos, talleres culturales, van a haber seguramente en el CIC, que seguramente lo vamos a estar difundiendo en las próximas semanas. Te voy a preguntar, ¿en qué beneficiaría o qué tipo de actividades se realizarían acá en el CIC? Bueno, en sí, todo lo que es el tema social, seguramente que vamos a estar enviando gente de la Secretaría de Educación Social a este lugar, para, bueno, también para agilizar el trámite y también para la comodidad del vecino, ¿no? Y, bueno, y en el caso de cultura, bueno, seguramente que los talleres de este año se van a estar brindando aquí, salvo y todo bien, si sigue todo bien con el tema de la pandemia, bueno, seguramente que se van a estar brindando algunos talleres de capacitación, justamente, cultural, ¿no? Que, bueno, estamos acostumbrados a verlo en el Salón Cultural de la Avenida Güemes y, como sí, también en el comedor de Barrio Malvinas o en el Museo Regional. Creo que esta apertura del CIC también va a beneficiar mucho a muchas personas que se tienen que trasladar hasta muy lejos de acá de Joaquín Me González y que, bueno, seguramente van a tener la posibilidad de realizar distintas capacitaciones y talleres, ¿no? Lo que se refiere es justamente a, bueno, a las actividades culturales y sociales que se realizan durante el año. Y con varias oficinas, ¿no? ¿Se tiene más o menos estipulada cuántas son las oficinas o los espacios que van a estar destinados para estas actividades? Bueno, las oficinas en sí, bueno, ya es una decisión del gobierno de la provincia cuáles son las oficinas que van a estar funcionando. Seguramente que en las próximas horas gente del gabinete municipal, en lo que se refiere a acción social, va a tener reuniones justamente con el gobierno de la provincia, ¿no? Justamente para ver el funcionamiento que se va a estar llevando a cabo, ¿no? Es muy temprano hablar de este tema que seguramente ya en las próximas semanas vamos a tener novedades. Pero, bueno, lo importante en sí es que, bueno, tanto como el intendente, como el gobernador Gustavo Sáenz, bueno, decidieron justamente reactivar esta obra que, bueno, ya está en su parte final. Y la idea es ver la realidad justamente de que el SIG ya esté abriendo las puertas y que, bueno, ya en materia de las actividades, en materia de los talleres y de todos los servicios que van a poder brindar justamente la zona de esta barriada, se van a ver seguramente en las próximas horas, ¿no? Hay oficinas que, bueno, son justamente de igual dimensión. Hay salón de usos múltiples que seguramente van a servir para cursos de capacitación o, como te decía, para talleres que se va a estar llevando a cabo el municipio, ¿no? Es una longitud que, la verdad, de 500 metros cuadrados, más o menos aproximadamente, que, bueno, va a brindar una comodidad para el vecino y va a brindar un mejor servicio, ¿no? Creo que es algo que el Intendente Juan Domingo Aguirre solicitaba desde hace mucho tiempo justamente terminar con esta obra que quedó pendiente de años atrás y que, bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Es una realidad y que, bueno, ya seguramente va a estar poniéndose en funcionamiento en los próximos días. ¿Se está trabajando con algún tipo de sereno, si se quiere, en horas nocturnas, teniendo en cuenta que es un espacio que todavía no está inaugurado y debe cuidarse como tal? No, en sí, las obras que, bueno, realiza tanto el gobierno como el municipio, bueno, tiene justamente serenos para el cuidadamiento. Así como en el SIG, también se está teniendo justamente un personal de cuidados en lo que es la construcción del nuevo cementerio municipal, que, bueno, ya de paso, quería informarle a la gente que ya en el día de hoy estarían finalizando la construcción del muro de 5 metros aproximadamente, con 100 metros de largo, y que, bueno, van a continuar la próxima semana ya realizando el muro justamente de los costados de lo que es el nuevo cementerio, una obra que también está avanzando y que, bueno, está justamente aplicándose en esta ciudad. La verdad es que, en ese sentido, el tema de seguridad justamente de la obra siempre cuenta justamente con un sereno, bueno, por el cuidado y también por justamente la inseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!